Bueno, muy bien, estamos aquí con el señor Daniel Isuardi, el contador. Daniel Isuardi. Por ahora. Por ahora. Dani, buen día. Si no me echa. No, por favor. Buen día. Dani, la visita es muy sencilla. Es para saber un poquito cómo está hoy por hoy la situación económica de la Argentina. Porque nos hemos dado cuenta de que ha bajado de categoría lo que es la categorización de los bancos. Nos han mandado a la C, a la B, no sé. En un lugar muy extraño. Con Tanzania, Bozaña. Taladón. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que está fuera del sistema normal regulado. Que quien te preste lo hace por su propia cuenta, no con el avalo, con una calificación de mercados internacionales. Lo cual nos pone en una situación muy extraña, donde la Argentina no debería estar si no fuera por el proceso de incumplimiento seriales que venimos teniendo en los últimos 10 años. La verdad que el sistema financiero mundial se organiza de una manera bastante formal. Como es cuando uno va a pedir un préstamo a un banco, que tiene que cumplir un montón de requisitos. Cuando uno no cumple con los requisitos porque no puede pagar, empiezan las renegociaciones y empiezan los sistemas, los bancos tienen un sistema de calificaciones. Porque uno le pide prestado, pero no le pide prestado a un entelequia. Le puede pedir prestado a organismos financieros formales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. A club de bancos, como el Club de París, que son empresas y bancos que se asocian para prestar fondos a determinados países. O le pide a personas de otros países a través de bonos. Entonces uno le pide a mucha gente. Y la Argentina, a lo largo de tantos años, en los últimos 25 años, le hemos pedido a todo el planeta de todas las formas posibles. Y la verdad que hemos tenido ya 13, 14 defaults, o sea, no cumplimiento, o sea, no pagos. Y hemos perjudicado a mucha gente. Particulares, bancos, empresas, estados y gobiernos. Y clubes de financiación como el FMI. Si bien hay toda una retórica por la política de que el FMI es malo. Pero la verdad que nosotros sistemáticamente gastamos más de lo que recaudamos. Es decir, todo estado vive de la recaudación impositiva. O sea, recaudamos 10, gastamos 11. Y ese peso que nos falta, lo pedimos prestado. Lo podemos pedir prestado en el medio local, a través de bonos. Lo podemos pedir prestado a nivel internacional. Cuando uno sale al mundo a prestar, tiene una ventaja muy atractiva. Que es que las tasas son realmente bajas si uno cumple. Hace dos años que el mundo está prestando prácticamente a tasa cero. Al 0,25 anual. O sea, nada. Porque hay exceso de liquidez en el mundo. Y realmente, los países que necesitan financiar su producción, o sus cambios estructurales, o su forma de llevar adelante la economía, lo hacen en condiciones muy ventajosas. Cuando vos no podés acceder a ese mercado, por diferentes razones, por ejemplo, Argentina, que está fuera del sistema a partir de ahora, lo haces a tasas muy perjudiciales. Y los haces en condiciones muy complicadas, porque nadie te va a prestar si no te toma algo en garantía. Esto es como cuando vos no le cumplís a nadie, y vas a pedir, sí, bueno, te hipoteco la casa. Bueno, pasa algo parecido. Es decir, nos han puesto en una categoría donde para prestarnos, queda por cuenta y orden de quien te presta, ya sea país, banco, particulares, quien sea que te preste, lo hace por su cuenta, sin la recomendación de las garantías internacionales, y lo hace, y quien te preste, lo va a hacer tomando recaudos y garantías que considere apropiado. En realidad, lo que van a hacer es no prestarte. Lo cual, para el Estado argentino, es un problema grave. No tanto porque sale a financiarse a través del mercado interno, a través de las LELIC, estos bonos que vemos que emite el Estado todos los días, y pide pesos en el mercado, o dólares, y acá le prestamos, los bancos le prestan a regañamentos, porque lo que hace el Estado es enchufarle un bono al banco y sacarle la plata que tiene depositada, a través de un sistema que se llama encaje. Bueno, una serie de... El problema son las empresas que exportan. Si vos tenés una empresa que necesita exportar, necesita crédito. Y para tener ese crédito, va normalmente a bancos internacionales que financian el comercio mundial. Esto es así en todos los países normales, digamos. Entonces vos tenés una empresa grande como Arcor, como, qué sé yo, Techin, empresas que exportan mucho, y cada vez que salen al mercado a tomar fondos para fabricar en Argentina y vender ese producto al mundo, le cobran una sobretasa. O sea, fabricar les cuesta mucho más caro, porque con esta calificación, donde nos han sacado hasta de país de frontera, nos han mandado a una playa desierta donde no hay bañero, entonces vos te metés al agua por tu cuenta y lo que te pase, quien te presta, es a riesgo de quien te preste, entonces se genera un problema, que es que la financiación para las empresas particulares que producen en la Argentina, nacionales o extranjeras, es más cara. Entonces, ese es el problema complicado de fondo, que a partir de ahora, todo acceso al crédito de una empresa particular va a tener que pedirlo en otras condiciones, a un costo más elevado generalmente, y bueno, son las consecuencias de muchos años de desaciertos políticos, y en el fondo, el problema grave que tenemos los argentinos desde hace muchísimo tiempo es la inflación, es la inconducta, y es la forma de relacionarnos económicamente donde permanentemente perjudicamos a un tercero. Entonces, bajo el argumento de un montón de cosas que pueden ser válidas, uno termina haciendo un desorden y un despiole en las cuentas, que la terminamos pagando entre todos de una manera desordenada, que es la inflación, que es sacarle a la gente el poder adquisitivo a través de degradar la moneda. Dani, ahora, a nivel económico del día a día, de la persona como un bollo, el que está caminando por la esquina, ¿cómo afecta eso a la economía del día a día? Bueno, es un proceso gradual, esto, es decir, por ahí no va a haber ninguna explosión, ni ninguna, el dólar se va a empezar a mover, todos los productos importados te van a resultar más caros. La Argentina, lo que consumimos los argentinos, el 80% de lo que consumimos, de alguna manera, es importado, ya sea a nivel volumen o a nivel costo, es decir, por ahí a nivel volumen un teléfono no significa nada, porque son unos poquitos plásticos que pesan 300 gramos, pero a nivel importe vale 50.000, 30.000, 70.000 pesos un teléfono. Entonces, a nivel dinero, lo que consumimos de un teléfono es el 99% importado. En tecnología, en pli, lo mismo pasa con un vehículo, un vehículo que se hace en la Argentina, el 90% es importado. Y para eso que precisas dólares. Para precisar dólares tenés que exportar. Para exportar necesitas que un país sea competitivo a nivel mundial en cuanto a salario, capacidad, fletes, para poder exportar. Entonces, vos necesitas recursos de todo tipo para poder exportar en forma competitiva. Más exportás, más dólares tenés. Más importás, menos dólares tenés. Esto es básico. Entonces, la crisis argentina de la balance de pagos que venimos sufriendo desde el año 2010 a esta parte es porque realmente exportamos muy poca cosa que vale en cuanto a mano de obra. Exportamos mucho soja, mucho commodity, que no tiene poca mano de obra, e importamos mucha tecnología que tiene mucha mano de obra extranjera. Entonces, tenemos un desequilibrio que no lo vamos a corregir con este tipo de medidas. Y tenemos un Estado que cada vez es más grande, cada vez consume más recursos y cada vez agobia más al sector privado. Entonces, lamentablemente, el Estado no juega un papel de árbitro. Porque donde el Estado se comporta correctamente defendiendo el valor de la moneda, que es defender el trabajo de los argentinos, no hay inflación. Entonces, vos mirás toda la región y la inflación anual es del 2, 3, 4 por ciento. Vos mirás a Argentina y la inflación del mes es 4 por ciento. O sea, tenemos 12 veces más inflación que cualquier país que nos rodea. O 20 veces más inflación que un país normal. Y la inflación se produce. Yo siempre jorobo con el mismo cuento, pero hace muchos años en Navarro se hizo el club del trueque como en muchas partes del país. Entonces, yo tenía cierta responsabilidad en ese momento y comenté una cosa porque el trueque cuando cambiaba una milanesa por una alpargata estaba todo bien. Ahora, cuando empezaron a aparecer unos papelitos verdes y llamaban arbolitos, yo les dije, eso dejó de ser trueque, eso es una mentira. Reemplacen el arbolito por dinero. No, ¿por qué esto? ¿por qué eso? Pero ustedes no saben quién emite el arbolito. Porque lo que les va a pasar un día es que se van a quedar llenos de papelitos y se van a quedar sin productos. ¿Por qué es esto? Porque el dinero en una economía juega un papel de árbitro, no de productor. Es decir, vos tenés los bienes y servicios y tenés quienes demandan bienes y servicios. La cantidad de dinero circulante tiene que ser suficiente para que los bienes y servicios se intercambien. Si vos en el sistema pones cada vez más dinero, lo que va a haber es cada vez más poder de compra para los mismos bienes. Lo cual genera una puja entre la gente que recibe dinero sin haberlo producido, recibe un montón de dinero y pueden comprar un montón de bienes que no los produce. Entonces, lo que generas es un desequilibrio. Hay mucha moneda y pocos bienes. Eso es la inflación, básicamente. Hay mucho arbolito y poco producto en la mesa del trueque. Entonces llega un momento que un vivo emite un montón de arbolitos y se lleva todos los productos. ¿Y qué te deja vos? Los papelitos que no te los podés comer. Entonces, la Argentina es una mentira en ese sentido. Es una mentira económica. La gente pretende estar bien y que el Estado le resuelva muchos problemas emitiendo papelitos. Y llega un momento que eso, circulando, genera un desequilibrio porque hay poca gente que produce bienes y servicios y mucha gente que puede comprarlos. Y los puede comprar no porque tenga un mérito en cuanto a su trabajo o a su desarrollo porque exporta, cobra dinero del exterior y tiene dinero. Lo puede comprar simplemente porque el Estado le regala los papelitos. Entonces llega un momento que eso genera un desorden en toda la economía que es el que estamos viviendo. Nadie confía en nadie. Entonces, quien produce no sabe si con los papelitos que recibe va a poder comprar el producto importado para seguir produciendo. Entonces toma una salvaguarda. se cubre, cobra más de lo que debería porque no sabe si tiene precio de reposición y tiene miedo de fundirse y quedarse con todas las responsabilidades legales de tener que sostener a los empleados de su fábrica con papelitos que no le alcanza. Entonces, si el Estado en vez de ser árbitro se pone a jugar y a generar todo este tipo de desatinos económicos, nos pasa lo que nos pasa lamentablemente. Nos agarró la pandemia, les ha pasado a muchos países, pero la verdad que la inflación es un problema absolutamente nuestro generado por el desorden que estamos teniendo. Es el problema número uno. ¿Cuánto influyó la pandemia en esta gran problemática que viene de la Argentina? En los países normales influyó en un año y medio de atraso o de dejar de evolucionar. En los países que no estaban muy bien preparados como Brasil, calcula que va a recuperar a fin... Estados Unidos calcula que a fin de este año recupera lo que perdió con la pandemia. Brasil se calcula que a fin del 2023 va a recuperar lo que perdió con la pandemia. Argentina se calcula que a fin del 2026 recién va a poder recuperar lo que perdió con la pandemia. Es decir, el producto bruto que se destruyó, que es más del 10%, que es una cifra enorme, enorme, y eso se traduce en un montón de gente del rubro gastronómico que no tiene empleo, en un montón de jóvenes que no tienen acceso a la educación, en un montón de gente mayor que ve cómo su jubilación le disminuye mes a mes en el poder adquisitivo porque es lo que está pasando en realidad, están disminuyendo las jubilaciones. Y bueno, esperemos que esto se resuelva rápido y esperemos que, digamos, la Argentina pueda insertarse en un sistema mundial que nos lleve para arriba y no para atrás. Ahora, si vos estás cada vez más aislado, el tema se complica. Es decir, los países no se suicidan y nadie se muere, en ningún país se muere de un día para otro, pero lo que sí notás es que cada vez más gente tiene menos poder adquisitivo para acceder a ciertos bienes. Entonces, hace 30 años la pobreza argentina era del 7%, hace 10 años era del 17%, hace 20 años era del 23, 24%, ahora estamos en el 30, en el 40%. Tenemos que darnos cuenta que hay cosas que no están funcionando desde hace muchos años y que hay que cambiar. No podemos tener un sistema, leyes laborales y un sistema laboral para el año 1950, estamos en el año 2020, el mundo es tecnológico, es otra cosa el mundo. Todo cambió. Las leyes laborales argentinas siguen siendo las mismas hace 70 años, la misma. Entonces, evidentemente, si la mitad de la población tiene trabajo negro y la mitad en blanco y no podemos corregir eso, es porque algo tenemos que sentarse, diputados, senadores, partidos políticos y resolucionarlo. ¿Hasta cuándo vamos a estar con la mitad de la población en negro y sin acceso a un trabajo regular? La Argentina está desintegrada del mundo, no estamos interactuando con el mundo normalmente. Bueno, hay que sentarse y corregirlo porque tenemos que entender que eso es beneficioso para toda la población y tenemos que sacar todos esos discursos políticos de que sí, que nos quieren explotar, que lo que pasa es que el imperialismo, hay países que crecen a pesar de los imperialismos y hay países que funcionan de otra manera a pesar de todo lo que nos quejamos. Tenemos todos los recursos en Argentina para funcionar, pero hay que explotarlos de una manera que nos sirva a la mayoría de la población y no para, qué sé yo, son opiniones. Daniel, muchísimas gracias. No, por favor, te digo algo que conversamos, te robo un minutito, pero te va a ser útil. Hace cinco semanas hablé con José Luis por FM Centro y te he trasladado la inquietud. Había salido un retroactivo automático para todos los monetributistas que se encontraban con una deuda en su cuenta corriente de 5, 10, 15, 20 mil pesos a página en cuota. Bueno, eso se suspendió. Van a modificar la ley, no van a tener esa deuda, van a tener un pago plus en los próximos meses cuando salga la ley y todo eso está postergado unos días más. Se postergó el vencimiento de ganancias y bienes personales para el 24 de agosto que en principio iba a ser en junio, después iba a ser en julio con L y ahora va a ser en agosto. O sea, lo que te quiero decir es que hay muchos cambios impositivos, están modificándose las fechas día a día y esperemos que todo esto se aclare en las próximas dos semanas. Gracias. De nada.